gemoterapia parte 1 lo que debes saber de las gemas el maravilloso mundo de las gemas la gemoterapia es una disciplina de la medicina alternativa que se puede aplicar tanto en problemas físicos o psicológicos teniendo excelentes resultados en ambos las gemas o cristales son considerados agentes terapéuticos por su capacidad de transmitir transformar y renovar la energía de su entorno son fuentes inagotables de color y contienen en su composición química oligoelementos importantes para la salud el tratamiento con gemas se puede realizar de diferentes maneras en aplicación directa sobre las zonas adoloridas sobre los chakras para equilibrar su energía o como compañeros en la meditación como tratamiento indirecto tenemos los elixires de gemas y los preparados homeopáticos lo que hay que saber de las gemas formación los cristales se forman en las profundidades de la tierra a partir de disoluciones fundidos y vapores algunos tienen origen en el magma o en gases ardientes del interior de la tierra o en corrientes de lava volcánica que ascienden hasta la superficie del planeta otros nacen de la recristalización de minerales ya existentes bajo presiones y temperaturas altas en las regiones profundas de la corteza terrestre clasificación de las gemas las gemas se clasifican de la siguiente manera piedras preciosas algunas de las más conocidas son el diamante la esmeralda el rubí el topacio y el zafiro piedras finas o semi preciosas algunas de ellas son muy apreciadas en la joyería como la matista la turquesa el granate el ágata y el ópalo piedras ornamentales como el cuarzo el jade el lápiz lazuli y la malaquita por qué curan los cristales los cristales están rodeados de un campo energético similar al que envuelve a todos los seres vivos la perfecta estructura cristalina de las gemas absorbe almacena transforma la energía de su entorno es así que al contacto con otro campo energético deficiente tiende a transformarlo y equilibrarlo la energía de los cristales penetra con su resonancia en los espacios entre los átomos para transmitir cambios en las células cómo escoger un cristal la elección de un cristal tiene que ver con la conexión energética que se establece con él los cristales vibran y por medio de esta vibración establecen relaciones con nosotros al escoger un cristal es muy importante que se debe se deje llevar por la intuición concéntrese en el motivo por el cual quiere uno se dará cuenta de que un cristal en particular le llamará energéticamente destacará entre todos los demás si ya elegido uno cójalo y manténgalo en la palma de la mano derecha si es zurdo en la izquierda y permítase sentir esa conexión